Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespera, como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera, ¿Qué importa si, para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me maldices solo a mí? Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso, Una caricia que no suena sincera, hoy te quiero y no te quiero, y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera, ¿Qué importa si, para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, pasa ligera, me maldices solo a mí? Piensa en mí. Como si el amor viviera, y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí. 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 Gracias.